¿Qué pasa, manes? Yo soy Elobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al pospartido. Logroñé es cero, Real Sporting de Gijón 4, hat-trick de Yuka, el cuarto de Kúmich. Hoy la Serbia fue la polla que todos nos comimos. Empezamos por la merienda con Yuka, seguimos con lo que viene siendo un entremedio ahí a mitad de tarde. Acabamos con la previa a la cena y ya el Kúmich nos dio la rematada. Tenemos polla Serbia de aquí a un poco, ¿vale? Tenemos bastante rabo serbio para digerir, espero que lleguemos fácil a los, no sé, 5.000 me gustas. Hace siglos que no vemos aquí el hat-trick de ningún jugador del Sporting de Gijón. Si no me equivoco, y lo hablábamos en el directo, creo que el último fue Toni Sanabria. O sea que estamos hablando de un mogollón de años, así que vamos a festejarlo por todo lo alto. Porque además, hacía tres meses que no ganábamos fuera de casa, lo cual, bueno, es un punto ya digamos extra, ¿vale? O sea, ganar fuera de casa, además 4-0 y con hat-trick de Yuka, vamos, el pichichi reventándolo a niveles insospechados. Vamos a hablar un poco del partido, pero antes de nada, lo que os digo, dejar like, suscribiros y abajo en comentarios participad a full. Por cierto, mañana tendréis un partido, un partido, mejor dicho, un vídeo de un partido de hace muchos años, un vlog, un viaje, que creo que os va a gustar bastante si no lo visteis. Así que estad atentos y por otra parte, que sepáis que estamos en Twitch en directo, básicamente a full con un 8 horas. Bueno, tuve un pequeño corto ahí porque se me jodió el tema de ver el fútbol y demás y tuve que ahí hacer un poco el puente. Pero bueno, estamos 8 horas non-stop en Twitch, cuando estás viendo esto, estoy en Twitch. Si quieres pasarte, estaré llorando en full chat. Vamos a hablar del sport y vamos a hablar del partido. Y creo que la movida estuvo muy heavy por el hecho de que empezaste marcando un golazo de Yuka, pero luego la movida fue que libraste una muy jarta, o sea, tuviste una muy clara con Yuka, que falló, quiso tirar una vaselina, la falló. Libraste una muy tocha, una muy, muy, muy tocha, muy tocha de verdad, tochísima, que se quedó solo el 7 de ellos, que no me acuerdo quién era, y tiró el palo. Conseguiste meter el 2-0 justo antes del descanso, marcaste el tercero con un control brutal de tacón de Yuka y luego Koumich hizo un golazo espectacular, o sea, un golazo espectacular. La alineación hoy pegó pequeños toques técnico-tásticos gallego y creo que uno de los principales, por no decir el principal, es pasar a Manu a la media punta, o sea, no hay mucho más. O sea, tú metes a Manu de la banda, metes a Manu en la media punta y de repente el equipo tiene otra dimensión. O sea, Manu entra mucho más en juego, pues sufre más faltes, el balón parado, si no me equivoco, lo sacó casi todo hoy Manu. No, vamos, que hoy la dimensión que pilla Manu es de over 9.000 respecto a jugar en banda. Entra mucho más en juego, los rivales se sienten mucho más intranquilos teniendo a Manu por ahí merodeando y bueno, pues evidentemente al entrar también Gaspi, que hizo un muy buen partido Gaspi. Para mí Gaspi ahora mismo está muy por encima de Aitor, digáis lo que digáis. Mucha gente me dice, es que Aitor me sirve, me sirve Aitor lo que quieras, pero Gaspi para mí está por encima de Aitor. Koumich, sinceramente, da un pase escandaloso, si no me equivoco, en el segundo gol. De Yuka, un pase brutal, un pase brutal. Además ya había tenido alguna ocasión previa, incluso hubo un posible penalti sobre Koumich que no se pitó. Bueno, muy ligero, ¿no? Hubo contacto, pero no se pitó. Y de verdad que Koumich creo que está creciendo bastante. Creo que está interviniendo bastante, se le iba a dar más soltura. No sé, era un jugador que yo si me dicen en enero se pira, pues estupendo. Pero parece que ahora mismo está enchufándose un poquito más y dentro de lo que cabe, pues diría que, coño, está aportando. El doble pivote otra vez con Javi Fuego y Grajera. Sí que es verdad que Javi Fuego tuvo una oficia bastante tocha cerca del área, que casi nos cuesta un disgusto. Pero bueno, gusta jugar con doble pivote. Sí que es verdad que luego entró Pedro con Grajera para tener un centrocampista más creativo en lugar de Javi Fuego. Debutó Campuzano también, que creo que se lesionó. O sea, creo que debutó y se lesionó. Andaba quejándose de la espalda, que vieron que eche ahí flix y toda la pesca. No sé hasta qué punto, ¿vale? Andaba tocado de la rodilla, pero por lo que parecía en la retransmisión estaba tocado de la espalda. Y sobre todo creo que hoy la clave ya es que hay yuca. Hoy yuca, cierto que falla un gol clarísimo, pero es que mete un puto hat-trick yuca. Y ¿sabéis que yo? ¿sabéis que yo? Precisamente yo soy de lo más hater con yuca de largo. Porque el año pasado y el anterior y dice era por todos lados. Pero esta temporada poco más si podemos pedir a Stipavo. Va Pichichi, acaba de hacer un hat-trick. ¿Sabes? Creo que tenemos que tener un poco en consideración todo el curro que está haciendo, además de lo que trabaja. Presionando, fozando y tal. Que está metiendo goles. Esta temporada está metiendo goles. O sea que vamos a ver si consigue seguir así porque sería bastante importante. ¿Jugó Marvaliente en lugar de Borja López? Creo que, bueno, yo creo que yo mejor Borja López. No sé por qué está jugando Marvaliente, pero bueno, mientras que ganemos me sirve también. Lille Rosas estrenó dorsal de primer equipo. También de puta madre. Entró Pablo Pérez al final. Bueno, entró Pedro, que lo mismo, Pedro Reserva. Que al principio era en plan de qué cojones me estás contando. Se ve que por lo menos el equipo funcionó. Y, pues, poco más os puedo decir. Es que realmente el equipo hoy estuvo muy bien. Cierto es que libramos ese punto de inflexión donde ellos tuvieron esa ocasión tan clara que tiraron al palo y nosotros conseguimos meter goles. Pero bueno, el Sporting yo hoy lo vi bastante bien. Mareño tuvo que hacer alguna paraduca. Pero tampoco nada de otro mundo. Y, joder, pues que ojalá sigamos por esta línea, coño. Llevábamos mucho sin ganar fuera de casa. Y, joder, muy importante. Joder, estos tres puntos son la hostia. Porque además están empujando. El mayor que ayer ganó. Están arriba metiendo punch. Si queremos seguir enchufados ahí, hay que ganar fuera de casa. Aparte de hacernos fuertes en casa, hay que sumar de tres en fuera de casa. Y, de verdad, muy bien hoy. Y, sobre todo, también quiero agradeceros a todos los que estéis aquí. Que vengáis del directo. Porque ya veis cómo está el chat aquí. Están envenenados. Yo ya paso de ellos. Directamente dejo que pongan lo que os salga de los cojones. Podéis leeros y poner ahí lo que queráis. Pero, de verdad, de locos en Twitch. O sea, en Twitch cada día está esto pillando una nueva dimensión. O sea, una dimensión ya estratosférica. O sea, que muchísimas gracias a todos por los que apoyáis allí. No me voy a enrollar mucho más. Voy a subiros seguramente la reacción a los cuatro goles del Sporting. Porque creo que no tienen desperdicio. Y, bueno, pues nada. Que me despido por aquí. Dejo el postpartido ya. Y que, bueno, que venga. Que siga la fiesta. Voy a fin de semana a este, chaval. Justo el partido anterior al nuestro en segunda división. No sé quién cojones fue. Un saludo, Callarga. Chaco, Callarga. Chau. Voy a despedir el vídeo mandándole un abrazo a Callarga. Cajo en Dios. Un abrazo, Callarga. Un abrazo, joder. Un abrazo, hombre. Chaco, Callarga. Chaco, Callarga. Chaco, Callarga.